Parar, son 110 años de grandeza contra 101, bien Fernando, así de fácil, bien, fácil, ahí está, entonces claro, no se comparen, bien, bien, están tan claros como eso, para ellos es eso, para nosotros es lo otro y significa tan claro con que es incomparable, irle a la América es incomparable, le ganaron al campeón, le ganamos al campeón, no bueno, este no es el campeón, no bueno, no es el campeón, no bueno, es el vigente campeón del fútbol. Digamos que el nombre, el nombre es del campeón, es el vigente campeón del fútbol mexicano, el último lugar no puede ser el campeón, no, soberbios, prepotentes, arrogantes, insoportables, para algunos, presumidos, puede ser, presumidos, tendría que eso y ser argentino es lo mismo, también me queda pero pintado, pintadito, bromas, no, no, de verdad, de verdad, y si, así somos, ¿qué va a ser? nos quieren o nos odian, no hay otro equipo en este, en este país que lo quieran y lo odien, ¿estás de acuerdo? Digo, hay mucha gente que Chivas es su segundo equipo. Pero entonces ya, acéptalo.